... Televista Preocupados por la situación que se vive en las regiones con el programa de alimentación escolar se reúnen a esta hora en Bogotá los 32 gobernadores del país Vamos a la capital con Jair Díaz de la agencia Leada de Noticias, CRPTV Adelante Jair, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En una cumbre extraordinaria se reúnen los 32 gobernadores del país en la Federación Nacional de Departamentos acá en Bogotá para pedir medidas urgentes como la intervención del gobierno central para evitar una crisis con el programa de alimentación escolar El PAE no cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir los costos reales de su operación Estas son propuestas que en vista de que la señora ministra de Educación que fue invitada no vino En cuanto a la operación, si es que los departamentos van a asumir esa ejecución los departamentos podrán operar el PAE solo si la Nación garantiza la transferencia de los recursos de manera oportuna y suficiente para mantener las coberturas actuales Para que o tengamos toda la cobertura porque está financiado el programa o la otra propuesta que han hecho los gobernadores de la costa que el ministerio que por ley tiene esa función de administrar ese programa, pues lo vuelva a retomar Esas son las dos posiciones que en este momento hay Bueno, y es que los gobernadores del país que apenas están iniciando su gestión de cuatro años pues se rehusan a la ejecución del PAE Programa de Alimentación Escolar que se encuentra en estas condiciones